Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a viernes 19 de enero del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e Internacional a la durísima derrota que sufrió ayer el Real Madrid en los octavos de final de Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid, derbi madrileño. Un partido intensísimo donde hubo que llegar una vez más a la prórroga y esta vez desgraciadamente pues cayó la eliminatoria del lado del conjunto colchonero. Así que señoras y señores, duele, se sufre, pero hay que superarlo, ¿vale? Hay que superarlo y el próximo fin de semana ya tenemos liga, así que el Madrid no se puede hundir de ninguna de las maneras. Como siempre, señoras y señores, todo el mundo apoyando con el botón de like, totalmente gratis, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y vamos a la carga primero de todo repasando resultados del día de ayer. Aquí tenemos en Supercopa Italiana, primera semifinal, Napoli 3, Fiorentina 0. Pasa el Napoli a la gran final. En octavos de final de Copa del Rey, unionistas de Salamanca 1, Barcelona 3, clasificado el Barcelona. Y Atlético de Madrid 4, Real Madrid 2. Se tuvo que llegar a la prórroga, pasó el Atlético de Madrid a los cuartos de final. En la Copa África tenemos Grupo A, Guinea Ecuatorial 4, Guinea Bissau 2 y Costa de Marfil 0, Nigeria 1. En el Grupo B, Egipto 2, Ghana 2. En la Copa Asia, Grupo B, Siria 0, Australia 1 e India 0, Uzbekistán 3. En el Grupo C, Palestina 1, Emiratos Árabes Unidos 1. En primera liga portuguesa, Famélica 1, Braga 2. Y Vizela 2, Sporting 5. Vamos directamente a los partidos que se juegan en el día de hoy. Señoras y señores, tenemos en la liga EA Sports, 9 de la noche, Deportivo a la vez contra Cádiz. En Supercopa Italiana, la segunda semifinal, 8 de la noche, Inter contra Lazio. En Copa de Francia, tenemos a las 8 y 45, Bergerac-Pergotk contra Lyon. En la Copa África, Grupo B, tenemos a las 3 de la tarde, Cabo Verde contra Mozambique. En el Grupo C, tenemos a las 6, Senegal contra Camerún. Y a las 9, Guinea contra Gambia. Proseguimos con la Copa Asia, Grupo C, 6 y media de la tarde, Hong Kong contra Irán. En el Grupo D, a las 12 y media, Irak contra Japón. A las 3 y media, Vietnam contra Indonesia. Proseguimos con la Primera Liga, 9 y cuarto de la tarde. De la noche, en este caso ya, Benfica contra Boavista. Y en la Liga Hypermotion, 8 y media de la noche, Real Zaragoza contra Andorra. Vamos directamente a las portadas y empezaremos con la prensa madrileña, que no madrista. Que imagino que hoy estarán súper contentos y súper felices de que el Atlético haya pasado. Y que además, el Cholo haya logrado vencer una eliminatoria y una prórroga al Real Madrid. Ya que sacan siempre pecho por las derrotas en la prórroga, que es una cosa de locos. Pues esta vez podrán sacar pecho por una victoria. Aquí tenemos la portal diario Asquerosidad, donde vemos a los jueves del Atlético de Madrid celebrando. Dice el titular Copazo de Griezmann. El Atlético se mete en cuartos tras un partido extenuante, áspero y con prórroga. Un golazo del francés decide el duelo. Partido negro para los dos porteros. En fin, señoras y señores, yo creo que el Madrid incluso jugó mejor de lo que lo hizo en la eliminatoria de Supercopa. Lo que pasa es que el fútbol es así, ¿no? Hay días que juegas bien y quedas fuera. Y hay días que juegas peor y quedas dentro. El fútbol no se puede entender. La verdad es un deporte extraño, ¿no? No es matemático 100%. Porque si no, todo el mundo acertaría 15 en la guiniela, ¿no? Es una evidencia. Yo creo que el Madrid hizo una buena primera parte. Lo que pasa es que faltó facturar. De nada sirve jugar bien, tener ocasiones y luego no las metes. El Atlético tuvo una prácticamente de casualidad y para adentro. Luego el Madrid tuvo que jugar a remolque. Logró el empate antes del descanso. Lo cual es importante de cara a que el Atlético sufriera un marapalo psicológico. Estuvo unos minutos tocados en el segundo tiempo el Atlético de Madrid. Pero se encontró con un gol absolutamente desuertudo. Increíble. Fíjate que es un gol con tantas carambolas. Que vamos, eso pasa una vez cada mil años. Dice la leyenda, ¿vale? Pero con ese gol se adelantaron 2-1. Y a partir de ahí el Atlético supo enmierdar el partido. A base de parar el juego. Con protestas, con palos. Haciendo cuento también. El árbitro también hizo un trabajo absolutamente lamentable. No se enteraba de nada. Los palos que se pegaban apenas los castigaba con tarjetas. Las protestas sí, sin embargo. Incluso había faltas que pitaba que ni eran, ni se tocaban. Que se desmayaban los jugadores. En fin, un desastre de arbitraje total. Que yo creo que terminó desquiciando a los jugadores del Real Madrid que entraron al trapo. Desgraciadamente entraron al trapo. Porque los jugadores del Real Madrid son propensos a entrar al trapo. Esa es la realidad, ¿no? Es una cosa que tenemos que corregir. Pero bueno, cuando parecía que el Atlético iba a sentenciar el partido, aparece el gran Lunin salvador. En un momento dado. Y pasamos de que Lunin nos salva el culo a meter el empate a dos. Es así, ¿no? Y nos metemos de lleno otra vez de la eliminatoria cuando parecía que la cuesta estaba muy empinada. Porque el Madrid, la verdad, quieras que no, pelea hasta el final, ¿vale? Pelea hasta el final, no se rinde jamás. Y ayer lo volvió a demostrar, ¿no? Cuando estábamos a punto de terminar el partido, el árbitro decide descontar cuatro minutos, señores. Cuatro minutos, cuando había pasado de todo y más. Había parado el juego una barbaridad. Y solo descuenta cuatro. Alucinante. Y, señoras y señores, en el minuto 94, el Madrid se iba a quedar prácticamente solo contra el portero, ¿vale? Con un balón largo de Lunin sacado de portería, se quedaban solo los jugadores del Real Madrid. Y el árbitro, curiosamente, o una vez más, va y pita a final. De locos, ¿vale? O sea, después de hacer un arbitraje sibilino, asqueroso y repugnante, con el tema de las tarjetas, de las faltas y demás historias. Nos corta una contra en el minuto 94, que podía ser la sentencia del 2-3. Después de haber descontado cuatro, que eran pocos, ¿vale? Para todo lo que había pasado, eran poquísimos. De locos, ¿vale? Absolutamente de locos. En la prórroga, señoras y señores, yo creo que el Madrid ya le pesaron las piernas tras el esfuerzo realizado en la Supercopa. Que fue un esfuerzo inmenso. Pero también hay que decir que el estadio del Atlético aprieta una barbaridad, empuja a los suyos. Cuando a lo mejor el Atlético decae, pues está ahí la afición empujando a tope a sus jugadores. Hubo un ambientazo espectacular. Y bueno, pues el árbitro volvió a entrar en escena, porque con 2-2 hay un palazo de Depor que tenía que ser la expulsión. No lo echa. Y a la siguiente jugada se vuelve a encontrar el Atlético de Madrid con un balón accidental. Un rebote que le sale ahí a Vinicius Jr. Se lo encuentra a Griezmann. Llega a línea de fondo. Y mete un golazo espectacular, definiendo sin ángulo ninguno a las mil maravillas. Y con el 3-2, pues ahí ya sí que la cuesta se puso empinadisísima. Esa es la realidad, ¿no? Es que claro, el Madrid en ningún momento fue por delante del marcador. Tuvo que jugar remolque todo el partido, ¿no? Y eso quieras que no, también agota mentalmente. Físicamente también estaban agotados. Aún así el Madrid no se rindió y marcó un gol, desgraciadamente, fuera de juego. Otra oportunidad que tuvo Júdiga por ahí en medio. O sea, que el Madrid lo intentó hasta el final. Pero, claro, cada transición que era defensa-ataque del Atlético, pues el Madrid ya le costaba bajar Dios y ayuda. No quedaba físico para estar subiendo y bajando como locos, ¿no? Y el Atlético, pues el minuto 119, mató el partido con el 4-2 y cerró el panorama, ¿no? Pero bueno, repito lo que dije ayer, ¿no? Es una derrota dolorosísima. Duele una barbaridad perder contra el Atlético de Madrid. Jode, fastidia. Pero también hay que saber valorar, señoras y señores, lo que estamos haciendo esta temporada, ¿vale? O sea, el Madrid esta temporada está haciendo una buena temporada hasta el momento. Se puede torcer, repito, reitero, lo dije el otro día, se puede torcer. Los meses de agosto a diciembre prácticamente no sirven para nada. Y lo que cuenta es a partir de enero, ¿no? Esa es la realidad. Y se nos puede torcer el camino. Sería lo más normal, la verdad, porque llevamos una temporada tan convulsa, donde está pasando absolutamente todo. Donde hemos perdido jugadores importantísimos, clave para el Real Madrid. De la columna vertebral. Sin embargo, Ancelotti ha hecho magia. No me preguntéis cómo ni por qué. Pero lo ha conseguido. De que las bajas no se noten en ningún momento. Esa es la realidad, ¿no? No se han notado las bajas en ningún momento. Y hemos tenido bajas de todos los colores. Y las seguimos teniendo y las seguiremos teniendo porque hay jugadores que no van a volver en todo el año. Y aún así estamos sacando buenos resultados en Liga. Solo hemos perdido contra el Atlético de Madrid en Liga. No hemos perdido más. En Champions ganamos todos los partidos. Ni siquiera empatamos. Los ganamos todos. Llegamos a la Supercopa por el camino más difícil de todos. Atlético y Barcelona. Y ganamos de manera majestuosa. Y bueno, pues a Copa del Rey, señoras y señores. Es a un solo partido la eliminatoria. A vida o muerte. Juegas en cancha del Atlético de Madrid que ha demostrado ser un gran equipo. El Atlético yo consideraba que iba a ganar la Liga este año. Sin embargo, ha empezado a pinchar fuera de casa y ha decaído, ¿no? Pero el Atlético es un equipazo, ¿vale? El Atlético es un equipazo. Y lo ha demostrado tanto en la Liga, en la Supercopa, como en el día de ayer. Para ganar al Atlético también hay que sudar sangre, sudor y lágrimas. Esa es la realidad. Jugaban en su casa con todo el apoyo de su afición. Sabiendo que en su casa el Atlético llevaba una racha como de 20-21 partidos sin perder. Bueno, no sin perder. Ganando, ¿vale? Que ganaban todos los partidos. Esa es la realidad. O sea, que el Atlético es un equipazo. Y bueno, pues ayer, desgraciadamente, a pesar de que el Madrid hizo méritos para poder ganar, pues el Atlético se llevó el partido. ¿Hay que incendiarlo todo ahora por haber perdido este partido? Evidentemente no. Hay gente que sí lo hace. Hay gente que lo está haciendo. Leo comentarios, la verdad, lo comenté ayer en la Pestaña Comunidad, que son repulsivos, ¿no? Que aprovechan al mínimo tropieza, a pesar de que estés haciendo una gran temporada con un mérito increíble. Porque al Madrid se le ha lesionado medio mundo. No se le quiso fichar a un delantero centro. No se le quiso fichar a un central, ¿vale? Se ha lesionado media plantilla de centrales. Nos quedan dos nada más. Rezando para que no se lesione ninguno más. Y el Madrid no quiere fichar, ¿vale? Se fue Benzema y el Madrid no quiso fichar un sustituto. Con todo esto está trabajando Ancelotti y trabajando y haciendo lo que puede, ¿vale? Y a la mínima, de verdad, que van a aparecer aquí los aprovechados de turno para masacrar al Madrid e incendiarlo todo cuando veníamos haciendo una temporada extraordinaria. Coño, esperar un poco, ¿no? A que se tuerza más la temporada. Porque la Copa, pues esa, un partido a cara o cruz contra el Atlético de Madrid. Puede pasar que caigas, ¿eh? Claro que no queremos caer con nadie, menos con el Atlético. Pero puede pasar. Están jugando en su casa, un equipazo. ¿Cómo no va a poder pasar, eh? O sea, sí, el año pasado pasamos nosotros. Esa es la realidad, ¿no? Pero hay gente que le gusta incendiarlo todo a las primeras de cambio, ¿eh? Y decir, no, es que Benicio no vale, es que hay que traer a Mbappé, es que el portero no vale, es que no sé cuánto, ¿eh? Lo único que viene haciendo un temporada espectacular. Ayer salvó al Madrid, Looning. Ayer salvó al Madrid, Looning. Si Looning no hubiera aparecido ayer, Madrid no llega ni a los 90 minutos, ni a la proga. Ni a la proga se llega, ¿vale? Porque salvó al Real Madrid en los momentos de más dificultad. Y si el Madrid logró el empate en un momento dado fue porque Looning lo aguantó. Y el gol, coño, fue una puta carambola asquerosa, ¿vale? Fue una puta carambola asquerosa. Esa es la realidad. Esa carambola va a pasar una cada mil años, ¿eh? Cada mil años, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos cómo es la gente, ¿eh? No todo el mundo es así, evidentemente. Hay gente que sabe apreciar lo que se está haciendo esta temporada y que cualquier cosa que se consiga esta temporada tendrá un gran mérito por todo lo que nos está pasando. Y hay gente que cada vez que pierde el Madrid o cada vez que no metemos gol, pues aparece ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Hay que fichar Mbappé! ¡Hace falta Mbappé! Gente que además no tiene ni honor ni vergüenza porque Mbappé es sameado y se ha cagado en su boca. Sin embargo, pues, de estas cosas se olvidan, ¿no? Siendo aficionado del Real Madrid, ¿vale? Que lo primero que tienes que tener es honor. Honor. Esa es la realidad, ¿no? Y que el club está por encima de todo. Y que no hay ningún jugador por encima del Real Madrid. Se ha demostrado a lo largo y ancho de la historia. Con Di Stéfano, con Sergio Ramos, con Cristiano Ronaldo, con Casillas o con el que sea, ¿vale? Y hay gente tan arrastrada que anda pidiendo Mbappé hasta que se muera, ¿vale? Cuando Mbappé se ha cagado en el Real Madrid. Se ha reído. Han insultado al Real Madrid en su cara y él se reía carcajada limpia, ¿vale? Por favor, de verdad. Es que sois asquerosos a más no poder algunos, de verdad, ¿eh? Sois asquerosos a más no poder. Me avergüenza la gente que es así, te lo juro. Y fíjate que yo soy el primero que tiene autocrítica siempre. Y que en un momento determinado he pedido incluso hasta la demisión de Ancelotti. Pero porque la cosa viene de lejos, ¿vale? Porque ves un camino trazado que dices, coño, se están haciendo mal las cosas y se repiten errores continuos. Pero esta temporada, esta temporada, señores, que estamos haciendo la situación a nivel máximo, el juego a nivel de máxima dificultad y está haciendo magia Ancelotti. A la mínima derrota estamos aquí incendiando todo y pidiendo a Mbappé. Anda y que os den por culo, hombre. Anda y que os den por culo, ¿eh? Por lo menos tener un poquito aquí de discurso, ¿eh? Fijo, ¿vale? De cosas que se ven de lejos. Por ejemplo, si dices, pues mira, si a final de temporada las cosas salen mal, pues a lo mejor tenemos que recordar que no se quiso fichar un central. Y no se quiso fichar un delantero. Que eso se avisó en su momento, ¿vale? Pero aún así, sin esto, Madrid está tirando con un par de huevos hacia adelante. Es así, ¿no? Esperemos que ahora no se hunda el Madrid, la verdad. Porque tanto Ancelotti como en este canal se avisó de que el bache iba a llegar en algún momento. El bache llegará seguro esta temporada, ¿eh? Puede ser que venga ahora. Porque todos los equipos tienen un bache y luego remontan un poco, ¿no? Es así. Puede ser que venga ahora el bache, desgraciadamente. Y no se ha llevado la copa por delante. Es lo que hay. En fin, arriba hablan del Unionistas 1, Barcelona 3. Susto y pase. El Barça remonta al gol inicial de un gran Unionistas y se clasifica sin dar síntomas de mejoría. Unionistas, la verdad que... Bueno, bueno, bueno. El partido del Barça de ayer es alucinante, la verdad, ¿eh? Estuve más pendiente de la primera parte que de la segunda. Debo reconocerlo, ¿vale? Porque la segunda ya estaba el partido del Madrid cerca. Estaba preparando el directo y demás historias, ¿eh? Pero en la primera parte, nada más empezar el partido minuto 1, Unionistas tuvo una ocasión clarisísima, ¿vale? La falló no sé ni cómo. Luego se terminan adelantando en el marcador. Se pone un 1-0. Es así, ¿vale? Se pone un 1-0 el Unionistas por delante. El Barça sin jugar a nada. Con la misma duda de siempre. El Unionistas se creció tanto viendo al Barça tocado, que no se enteraba de nada, que fue a por más. Y estuvo a punto de marcar a más. Es así, ¿no? Las tuvo. Pero desgraciadamente la falló. Y se vino tan arriba el Unionistas, tan confiado de que el Barça estaba tan tocado, que claro, pues les pillaron a una contra para el empate a uno que es de locos, ¿vale? Que esto no tiene ningún sentido porque vas ganando 1-0 en tu casa. Un equipo de no sé qué división es. Primera red, me parece que es, ¿vale? Primera red. Y ganando 1-0 te vas a lo loco arriba, que te pillan con un solo pase, con toda la defensa desarbolada, corriendo Ferrandes de su propio campo, sin ningún defensa por delante, mano a mano contra el portero. Es que no tiene ningún sentido. Se volvieron locos, ¿no? Bueno, ese empate evidentemente los mató. Los mató 1-1. A partir de ahí ya no levantaron cabeza. Y el Barça, poquito a poco, pues, con los cambios también, ayudada por los cambios, pues terminó remontando la eliminatoria y llevándosela 1-3. Que era lo lógico, que el Barça ganara, ¿no? Pero el unionista tuvo el partido ahí en su mano, ¿eh? Lo tuvo en su mano, ¿eh? O sea que el Barça tampoco puede crecerse después de esto porque, bueno, pues ahí queda. Siguen más o menos ahí jugando regular, ¿eh? Regular tirando a mal. Pero bueno, ganaron y es lo importante. Dirán algunos, ¿no? Esa es la realidad. Que ganaron. Y ahora el Barça puede decir, pues mira, cuidado, ¿eh? Que ahora el Madrid está afuera. Tenemos aquí el camino libre, entre comillas, porque libre no lo tienen. Porque está Girona, está el Atlético de Bilbao, está el Atlético de Madrid. Para ganar esta competición. En fin, sobre el Dakar. Sainz remata la faena. Una avería sentencia a Loeb y el español roza el triunfo final a falta de una etapa, ¿eh? Lo dijo ayer Walden y lo vuelvo a repetir yo hoy. Que Sainz es una leyenda increíble del deporte español, ¿vale? Sainz es una super leyenda y poco valorada, ¿eh? Poco valorada en este país, ¿eh? Esa es la realidad. Así que me alegro un montón por él, la verdad. Con 60 atacos ahí, siendo competitivo. Lleva con 40 años en la élite. Si no es en el Mundial de Rally, si no es en el Dakar. En fin, qué pedazo de deportista, ¿vale? Qué pedazo de deportista. Sobre tenis, Alcaraz ya está en tercera ronda. Sin ofrecer su mejor juego y cediendo un set se impuso a Sonego. Y ahora va por Shang. Sobre el hockey y hierba, olímpicas Red Sticks. La selección se mete en los juegos tras superar a Irlanda. Mira, qué curioso, ¿eh? Ni sabíamos que estaban jugando esta competición. Hablan de balonmano, hablan de waterpolo, pero de hockey y hierba no habían dicho nada. También estaban jugando. Sobre la Euroliga, cumbre de bases en Mónaco. Mike James frente a Campazzo. Hoy a las 8 de la noche, ¿eh? Buen partido también. Vamos directamente al diario macho lista. Bueno, estos deben estar... Explosión de júbilo, ¿eh? Explosión de júbilo, señores. Acordaos que ayer... Era ayer o antes de ayer. No recuerdo que incluso le daban mérito al Cholo de que el Real Madrid hubiese ganado la Supercopa. Diciendo, mira, si no gana el título del Real Madrid, cuando no lo gana el Madrid, lo gana el Atlético. Y lo habían perdido, ¿vale? Y lo habían perdido. Y estaban celebrando la victoria del Madrid favorable al Cholo. Es de locos, ¿no? Bueno. Vamos directamente aquí al marca. Aquí lo tenemos. Y hablan de un Atlético gigante. Vemos a los jugadores del Atlético de Madrid aquí celebrando. Dice, épica victoria rojiblanca en una nueva prórroga. Griezmann marca las diferencias con un golazo en el minuto 100. El Real Madrid respondió llevando a su rival al límite. El sorteo de cuartos hoy a la 1 del mediodía. El sorteo que ya, bueno, pues lo veremos con tristeza. Si es que lo vemos, que no lo voy a ver. También hablan de que Pedro Rocha convocará elecciones. Hablando de la Federación Española de Fútbol. Arriba hablan del Barça. Dice susto y remontada. Álvaro Gómez adelanta a unionistas. Pero Ferran, Koundé y Valde le dan la vuelta. Justamente jugadores, además, que están puestos en duda, ¿no? Abajo hablan de Carlos Saiz. Acaricia el Dakar. Defiende casi hora y media. Hoy en la última etapa, vamos, que lo tiene prácticamente hecho. Salvo un accidente descomunal. Que podría pasar también, ¿eh? Sobre el Open de Australia, Alcaraz en tercera ronda. Y sobre hockey y las Red Sticks a los juegos. Vamos directamente al super... No, a la prensa catalana. Que hoy vamos con un diferente orden, ¿eh? Empezaremos a maldiar y mes independentista da Cataluña. Al diario La Sportiu. Y aquí hablan de una losa menos. El Barça ha de sudar, sufrir y remontar el 1-0 de unionistas para acceder a los cuartos de final de la Copa. Ferran Torres empata antes del descanso y Koundé y Valde resuelven la incerteza con acciones individuales. Bueno, pues ahí queda, ¿no? El Barça no estuvo brillante, pero pasó. Vamos a ver si le toca a un rival un poquito más difícil los cuartos, ¿no? Porque le han encontrado un caminito aquí de rosas, ¿eh? Hasta los cuartos de final, que ya quisieran otros, ¿eh? Ya quisieran otros, señores. Abajo hablan de debut destacado de Pau Cubarsí en el primer equipo a punto de hacer 17 años. Ya decía yo que cuando le vi la cara digo, este chico parece un niño, ¿no? Pues es que tiene 16, nada más, ¿eh? Pau Cubarsí. Otro chaval más que debuta en el Barcelona. Arriba hablan de energía fundida. O sea, el Barça se hunde en la segunda parte, cae con claridad en la pista del Efes y ve recortada la serie de 6 victorias seguidas, ¿eh? Bueno, recortada o cortada en este caso, ¿no? 98-74, ¿eh? De 24 de diferencia. Cuidado, ¿eh? Una buena paliza, ¿eh? Sobre el Girona hablan de bienvenida aparición. El excelente debut de Antal es otro efecto positivo de la Copa, ¿eh? Antal. Pero este lo han fichado de nuevo o ya estaba ahí, estaba en la cantera. No entiendo mucho. Abajo hablan del Atlético elimina al Madrid en la prórroga. 4-2. Sobre Carlos Sainz y Lucas Cruz lo tienen todo a favor para conseguir el cuarto Dakar. Sí, señor. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí tenemos en portal los jueves del Barcelona. Dice el titular Reacción a tiempo y el Madrid, KO. El Barça tuvo que remontar al Unionistas de Salamanca y está en cuartos de Copa, aunque deja dudas. El Atlético tumba a los de Ancelotti en la prórroga. 4-2. Fíjate las cosas como son, ¿eh? El fin de semana, el Madrid celebrando, el Atlético y el Barça hundidos. Y ahora es todo lo contrario, ¿eh? El fútbol va a una velocidad, la verdad, que no te da tiempo ni a disfrutar, ¿eh? Sobre motor, Sainz roza ya su cuarto Rally Dakar. Hoy es la última etapa. Sobre tenis, Alcaraz sufre para meterse en tercera ronda en Australia. Derrotó al italiano Sonego, ¿eh? Sonego. Sobre baloncesto, el F se acaba con la racha del Barça, ¿eh? Pero acaba bien acabada, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitifu. Y aquí vemos a Valde y a Antoine Griezmann en portada. Dice Barça y Atlético sí, Madrid no. El Barça con remontada estará en cuarto. Los blancos sucumbieron en la prórroga ante Griezmann, ¿eh? Bueno, Griezmann y el Atlético de Madrid, no solo Griezmann, ¿eh? También hablan de hockey y hierba. Los Red Sticks se clasifican, las Red Sticks en este caso, se clasifican para los Juegos Olímpicos de París. ¿Por qué le llaman Red Sticks? Pongan el nombre en español, ¿no? Son españolas, ¿no? Parecen inglesas o americanas. Sobre el Rally Dakar, Sainz a ganar hoy el cuarto. Sobre el baloncesto, la buena racha blaugrana termina en Estambul. Vamos al super mierda ahora sí. Y aquí, como no, como... Hombre, faltaría más, ¿no? Faltaría más, señores, ¿eh? Ahora toca meter mierda contra Peter Lim otra vez, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Que no descansen. Dice el titular, no hay debate. La afición exculpa a Baraja y a los futbolistas y señala al máximo accionista responsable de haber condenado al equipo a la mediocridad y a la eliminación en octavos de Copa del Rey. Pero, ¿cómo pueden decir que condenados a la mediocridad si en la liga van de puta madre para lo que es el Valencia actualmente, con lo que tienen, ¿vale? O sea, con lo que tienen está haciendo una temporada fantástica en liga, ¿eh? Y dicen que están condenados a la mediocridad. Este diario también es asqueroso, repugnante y vomitivo, ¿vale? Es que son los putos peores. En verdad es que ellos desean lo peor al Valencia, siempre lo digo, ¿no? Se venden aquí como valencianistas, sin embargo, están deseando la desaparición, que el Valencia se hunda, que se endeude, que desaparezca, que fiche jugadores malísimos en vez de tirar de la cantera, que les está yendo de puta madre con la cantera, ¿eh? Bueno, la encuesta dice, ¿quién es el máximo responsable de la eliminación del Valencia en Copa? ¿Cómo no? Peter Lim, 82%, ¿eh? Para que veáis que el trabajo que hace aquí este diario les entra en el coco a la gente, ¿eh? Les entra. 10% Rubén Baraja y 8% jugadores. Ahora la pregunta es, ¿habría qué hacer? Y que vayan también en la liga, ¿de quién es la culpa? Ya veréis que entonces Peter Lim no tiene culpa de nada, ¿eh? Curiosamente. Qué fácil es decir que los fracasos son culpa de Peter Lim y los aciertos son de Baraja, ¿no? En fin. Arriba hablan del Nou Mestalla. Dice, Meriton acusa al ayuntamiento de obstaculizar y entorpecer. La demanda por la caducidad de la ATE continúa en pie y no hay intención de retirarla. Yo estoy convencido que los políticos están intentando aquí forzar la máquina para que Peter Lim decida ahuecar el ala, intentando fastidiar a Valencia con el tema del nuevo estadio. Estoy convencido de que es así. Pero, Peter Lim, la verdad, si no se hace el nuevo estadio, pues que no se haga, pensará en su cabeza, ¿no? Que no se haga. Sigue jugando en el mismo de siempre y ya está, ¿no? Si no llega una oferta aquí, que pongan aquí la panocha encima de la mesa, toda la billetada, ¿por qué se va a tener que ir? ¿Por qué sí? Regalando aquí toda la inversión que ha hecho. Vamos, estamos locos de la cabeza. Que venga alguien con la pasta. Es muy fácil aquí hablar, pero nadie pone la pasta, ¿eh? Abajo hablan de Levante y Céspring final para la del plan definitivo. Sin fumata, aunque más cerca. Sobre el Villarreal, parejo la octava baja con el Mallorca. Preocupación en la enfermería. Muchas bajas todo el mundo, ¿eh? No solo el Valencia, ni el Villarreal, ni el Madrid, ni el Barça. Todo el mundo tiene bajas. Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello, donde vemos aquí a Andrés Guardado, una leyenda del fútbol español. Dice el titular, el príncipe que supo reinar. La desvinculación del mexicano y su fichaje por León se hicieron realidad. El Betis titla de leyenda y brindará una despedida a la altura de su capitán. Que ha participado en cuatro clasificaciones para la Europa League y un título de la Copa del Rey en sus seis temporadas y media como verde y blanco. Ya sabéis que Guardado estuvo en el Valencia, estuvo en el Depor, estuvo en el Betis, en fin. Una larga carrera en España, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Le deseamos lo mejor a Andrés Guardado, que es un gran futbolista. También hablan abajo de entrevista a Abner. Dice, añorará a su padre Andrés y augura que Luis Enrique se queda. Esto lo dice Abner Vinicius. Sobre el Sevilla, dice, revolucionará al Sevilla. Ya es oficial el fichaje de Mateo Mejía por el Sevilla Atlético y sus mentores en el Zaragoza avisan. Rompe defensas. Sevilla que está fichando nada más que a Chavales para el filial, con esperanza de poder subir al primer equipo, ¿no? Todo esto para no gastar inscripciones en el primer equipo, porque debe estar el Fair Plate y eso, total, ¿no? Estoy convencido de que es así. También hablan de paciencia con Isaac. Su promoción al primer equipo no supone la renovación automática hasta 2025. Horta prepara un blindaje mayor. Arriba hablan de la Copa. Dice, extasis colchonero en la prórroga. Sevilla, Mallorca, Celta, Real Sociedad, Athletic, Girona, Athletic y Barça en el bombo a la una. También hablan del Alavés Cádiz. Dice, la última bala ya de Sergio González. Ya sabéis que el Cádiz está en una racha malísima. Aún así está con vida porque el nivel es bastante bajo en la parte de abajo. Y bueno, pues, se juega a la vida, ¿eh? Porque ahora el Alavés es un rival directo. Sobre el Open de Australia, palabras de Alcaraz, voy a salir a comerme a Sean. Cuidado, ¿eh? Se lo va a comer. Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa. Tenemos el diario Daily Telegraph. No, Daily Express es este, ¿eh? Daily Telegraph es otro. Y vemos aquí al técnico del Manchester United, Ten Hag. Dice el titular, del terror rojo a la alfombra roja. Ahora, King afirma que los rivales ya no temen al United. Hablando de Roy King, exfutbolista del United, legendario, centrocampista irlandés. Que le gusta hablar mucho en televisión y criticar al United. Lo ha vuelto a hacer, ¿vale? Diciendo que ya el United no asusta a nadie. Tiene razón, la verdad. Tiene razón. Desgraciadamente el United está en la mugre, ¿no? También hablan de tenis. Dice aquí, it's a sickener. Raducano se retira tras luchar con un problema estomacal. Problemas estomacales, señores. Arriba hablan de que Salah golpeado por una lesión. Cuidado, ¿eh? En la Copa África se marchó lesionado Salah. Verás tú la gracia. Que encima que se te llevan los jugadores a media temporada. Por la puta cara. Sigue la competición jugándose, ¿vale? Te estás perdiendo aquí un montón de futbolistas. Para que encima te lo devuelvan lesionado. Es que ya es ciencia ficción, de verdad. Es que es ciencia ficción, de verdad. Hay que decir basta ya, ¿eh? Basta ya esta mierda, ¿eh? Pero bueno, que sigan aquí junto a la FIFA y la UEFA, ¿eh? Vamos directamente al diario El Equip de Frens, donde hablan de tenis también. Dice el titular, rearme del tenis. Siete tricolores competirán en tercera ronda en Melbourne. Entre ellos Arthur Cazoo, ganador del... Tumbó al danés Holger Rund, número 8 del mundo. Y Clara Burel, que dominó a la estadounidense Jessica Pegula, número 5 del mundo. Firmaron dos auténticas hazañas, ¿eh? Pues ahí queda. Parece que resurge el tenis francés. También hablan de Loeb, perdió el equilibrio. Hablando del Dakar. Vamos a la prensa italiana. Y aquí hablan de la victoria del Napoli contra la Fiorentina. Dice el titular al estilo Mazzarri. Walter rediseña al Napoli a su manera y se mete en la final 3-0. La Fiorentina goleada por Simeone y Super Zerbin. También hablan de Slautaro contra Zero. La Lazio de Sarri se interpone entre el Inter y la final. Vamos a ver qué tal la segunda semifinal, señoras y señores, ¿eh? Vamos directamente a la prensa portuguesa donde hablan del Sporting. Que ayer 2-5 al Vizela, ya sabéis. Y está Guio Queres, espectacular, ¿eh? Lo del jugador este sueco es una maravilla, ¿eh? Habrá que echarle un vistazo. Dice el titular, devorador. Leao vuelve a golear y ya tiene el mejor ataque de la liga. Guio Queres marca un doblete igual al máximo de su carrera. Estoy 100% enfocado en el Sporting. Palabras de Amorín, rendido al sueco. Hay jugadores que marcan los equipos. También hablan del Famalica 1-Bragados, remontada al minuto 90 más 11. Habitraje polémico de Manuel Oliveira. Sobre el Benfica boavista que se juega hoy, dice Smith. Somos capaces de trabajar mucho. Quiere rectificar la única derrota de la primera vuelta. Sobre el Porto, Pinto de Acosta. Dice, atira viles boas y puxa dos gaoes. Ganamos más títulos que todos los rivales juntos. O sea, que saca pecho el actual presidente en vista de la entrevista con crítica de Vilas Boas. Que quiere ponerse de presidente, ¿no? Nos quiere hacer ver que el Porto es una mierda. Que va todo fatal, ¿eh? Cuando el Porto, bueno, pues sigue ganando cosas, ¿no? Vamos directamente al diario esto de México, no Mames Way. Aquí tenemos a Guardado también. Dice, tengo cuerda. Andrés Guardado se muestra ilusionado con el proyecto que le presentó el León. ¿Todavía puedo ser útil y ayudar dentro y fuera de la cancha? Voy a tratar de conseguir objetivos importantes, promete el Principito. Bueno, el Principito ya tendría que ser rey, ¿no? Por la edad que tiene. Arriba hablan de la Copa del Rey. Dice, el Real Madrid fracasa ante el Atleti que cobra la revancha tras la eliminación de la Supercopa. Qué barbaridad, señores. Bueno, pues ahí queda este Brensa Basura. Bastante intenso. Espero que lo apoyéis a tope. Hay que animar a tope al Real Madrid. Que tiene una temporada durísima. Y hay que hacer un trabajo durísimo para cosechar éxitos. Feliz Navidad para todos. A la Madrid. Y a seguir apoyando como lo hacéis siempre. Nos vemos.